Te damos la bienvenida al Teatro Lope de Vega de Madrid, la casa del musical El Rey León. En este vídeo te haremos un recorrido por el teatro para que te familiarices bien con todo lo que encontrarás el día que vengas a visitar. Y te daremos unos pequeños consejitos para que aproveches de tu tiempo en Madrid y no llegues tarde al espectáculo. ¡Seguimos! Por cierto, no nos hemos presentado aún. Nosotros somos las hienas del musical El Rey León. Ella es Sensi, él es Bansai. Y él, que solo ríe en el musical, es Ed. Teatro Lope de Vega de Madrid está situado en la Gran Vía Madrileña, en el número 57. Inaugurado en 1946, fue protagonista de numerosos éxitos cinematográficos, hasta que en 1997 tomó una nueva etapa en el teatro musical, convirtiendo a la Gran Vía en el Broadway español. Recientemente, para poder tener el musical El Rey León, el teatro sufrió profundas modificaciones, mejorándolo tanto que es, si no el mejor, uno de los mejores teatros de España. Así que, ¿dónde mejor para ver El Rey León? Pero está en pleno centro de la Gran Vía Madrileña, y para llegar aquí será mejor que no utilices el coche. La mejor solución será siempre el transporte público. Pero si, a pesar de todo, vienes en coche, hay muy cerca de aquí dos aparcamientos públicos a tu disposición. El parking de Plaza de los Mostenses y el parking de la Plaza de España. Si vienes en metro, podrás llegar al teatro desde las paradas de Callao, Santo Domingo o Plaza de España. También existen múltiples paradas de autobuses que dan acceso a la Gran Vía. Infórmate de ellas a través de la página web de la EMT. El teatro abre una hora antes de comenzar la función. Eso os permitirá recorrer el Lope de Vega tranquilamente. Porque con la reforma, no solo lo dejamos espectacularmente renovado, sino que también se pensó en que acogiera una increíble exposición de arte moderno que puedes disfrutar en todas las plantas del teatro. Tampoco queremos que lleguéis tarde. Es muy importante estar en el teatro al menos 20 minutos antes de comenzar la función, para que puedas sentarte en tu asiento sin prisas y sin problemas de aglomeración. Y así no te perderás el inicio del musical. Creedme, vale la pena. Pero si a pesar de todo, llegarás tarde y ha comenzado la función, podrás entrar, por supuesto. Pero tendrás que esperar unos minutos hasta que una azafata te acerque a tu butaca. Claro que sí, intentando no molestar al público ni a los actores. El musical El Rey León es un espectáculo para todos los públicos, lleno de coloridas escenas, pero de larga duración. Por lo que niños muy pequeños pueden no comportarse de acuerdo de lo que se espera de un espectador en el teatro. Por eso no recomendamos la asistencia de niños menores de 6 años, pero siempre lo dejamos a la discreción de los padres. De todas formas, si vienes con niños, solicita al personal de sala los alzadores especiales. No queremos que se pierdan nada. Aclaraos también que toda persona, no importa su edad, deberá tener entrada para acceder al teatro. Pregunta en taquilla por la zona para menos válidos. Pero recuerda que estas entradas solo están disponibles en taquilla y a través del teléfono 902-888-788. La función dura 2 horas y 45 minutos, contando con un descanso de 20 minutos en el intermedio. El descanso es el momento perfecto para acercarnos al bar, a tomarnos algo. Oh, yo voy a ser rey león. Todavía queda mucho para eso, joven príncipe, si piensas. Podrás encontrar una zona de bar en cada planta del teatro y zonas de descanso para sentarte tranquilamente. Consulta el menú situado en las barras para saber qué pedir. Pero ten en cuenta que deberás tener dinero en efectivo, ya que no se aceptan tarjetas, ni aquí en el bar, ni en la tienda del teatro. En la tienda del teatro, ubicada junto a la entrada, podrás encontrar todos los artículos oficiales del musical. Tenemos camisetas para adultos y niños, sudaderas, peluches, gorras, todo lo que te puedas imaginar. Yo, 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 yo. Y si quieres escuchar El Rey León a todas horas y donde quieras, puedes comprar el CD del musical, también disponible en la tienda del teatro. A nosotras las llenas nos gusta. Nuestro personal de sala recorre todo el patio de butacas con los mismos artículos que tenemos en la tienda, para que puedas elegir si levantarte o no. Ya nos toca empezar la función. Aquí terminamos el recorrido. Ahora toca maquillaje, calentamiento vocal, calentamiento físico... Pero que esto no acaba aquí. Que ellos aún pueden seguirnos en Facebook, en Twitter, en YouTube, tener las últimas noticias, participar en concursos, tener los vídeos exclusivos. Estaremos encantados de saber de vosotros. Oye, ¿te importa hacernos una foto para el Facebook? ¡Os esperamos en el Teatro Lopelera de Madrid! ¡En 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 el Teatro Lopelera de Madrid! Gracias.